hola qué tal hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas os pedí por instagram que me preguntaseis lo que quisierais y aquí vengo a responder a vuestras preguntas me vais a perdonar que no diga de quién es cada pregunta y es que alguna persona me ha hecho más de una y yo mientras me las decías las iba apuntando en un cuaderno y no apunte de quién era cada pregunta y ahora esas preguntas se han perdido como lágrimas en la lluvia del instagram primera pregunta quieres tener hijos vaya preguntas me hacéis nada más empezar a ver cómo contesto yo a esto a ver ahora mismo no que me lo he planteado alguna vez posiblemente que a lo mejor me lo he planteado un poco por presión social pues también es verdad pero vamos yo no puedo asegurar nada es decir a lo mejor dentro de un año pues mi pareja y yo tenemos ese deseo y pues tenemos hijos pero de momento ahora mismo a día de hoy junio de 2020 mi respuesta es no aparte que es que el 27 de junio llega el apocalipsis es que no qué películas asocias con tu hermano u otro familiar a ver asociar a mi hermano con una sola película me es completamente imposible porque es que pienso en mi hermano y pienso en todo el cine que he visto con él y es como un poco difícil pero bueno es verdad que la primera película que se me ha pasado por la mente ha sido pesadilla antes de navidad porque es muy importante esa película para él y tengo una serie una serie de animación que es batman la serie de animación de los 90 que esa serie es mi hermano vale también os voy a decir qué películas me recuerdan a mi padre y a mi madre a mi padre tengo dos películas clarísimas que me recuerdan al 100% y es río bravo que es su película favorita y el golpe las dos muy tops y mi madre es verdad que puede que me recuerde más a series que a películas se lo pregunté a mi hermano porque no había ninguna película luego me vino otra a la mente pero es verdad que pipi calzas largas y ana de las tejas verdes son muy de mi madre y así recientemente una película que recuerde que haya visto con ella y recuerde que le gustó fue billy elliot seguramente ella está viendo el vídeo lo mejor no se acuerda yo creo que sí siempre la imagen que me viene a mi madre de estar viendo alguna película o serie con ella es los momentos en los que se descojona de risa y esos son los más guays y también dos películas que me recuerdan mucho a xavi a mi pareja y son olvídate de mí es una película que es muy nuestra y para ficción también y pues las dos son por motivos importantes en nuestra relación 3 libro que te avergüence decir que te gusta en serio he estado pensando y no me viene a la mente ningún libro que me avergüence decir que me guste no lo sé bueno mira me acabo de acordar de creo que son tres o cuatro libros y me leí los dos primeros hace unos años en un verano así que no tenía yo la mente mucho para leer y me encontré estos que estaban en esto de amazon como se como se dice no es amazon prime esto de amazon que puedes leer gratis y era una trilogía si no me acuerdo ni del nombre fíjate pero es una saga juvenil de ciencia ficción y amor y es que no me acuerdo del título pero lo buscaré y se pongo por aquí puedo decir que me avergonzaría pero bueno ya os estoy diciendo que lo he leído pues ya está 4 placer culpable y esto me imagino que es algo como generalizado cuál es tu placer culpable pues cualquier historia que tenga viajes en el tiempo me da igual que sea buena mala regular horrible yo me la veo 5 autor poco conocido que amas pues ya lo he hablado en otros vídeos en el vídeo de autoras de ciencia ficción por ejemplo y es nina alan nina alan solo he podido leer dos de sus libros que están traducidos al español no traducen más de sus obras y me parece maravillosa necesito leer más de nina alan 6 directores que de primeras no te gustaron y después cambió totalmente tu opinión pues tengo que decir que de verdad que no pasa no me ha pasado es decir si a mí de primeras he visto la película de un director y no me ha gustado o no lo he intentado o no he seguido viendo películas del director o si lo he hecho me ha seguido sin gustar o sea o incluso directores que me gustaban y me han dejado de gustar pero al contrario creo que no me ha pasado nunca lo siento no puedo contestar esta pregunta te puedo decir que lo he intentado con almodóvar y no es un cine para mí lo he intentado con lynx y tampoco es para mí y más o menos pero que me hayan gustado y antes no 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 caigo en a lo mejor hago un vídeo hablando sobre este tema y así le dedico más tiempo investigó más en mi memoria cuál es el proyecto de fotografía de tus sueños pues este lo tengo clarísimo es el proyecto del hilo rojo que lo tengo escrito ya sería un proyecto de 10 fotografías que son 10 historias hablando sobre la leyenda del hilo rojo contando esos 10 historias de 10 parejas diferentes con diversidad y ideas diferentes de lo que es la leyenda del hilo rojo tradicional y lo escribí hace muchos años pues lo mismo ya 10 años de esto e intenté hacer alguna foto hace unos años lo dejé ahí stand by porque es que en mi mente las imágenes ya las tengo creadas están muy claras pero es un proyecto que necesitaría pues mucha producción diferentes modelos y demás y pues pues ahí está me gustaría hacer algún día si lo haré seguramente seguramente acabo escribiendo las historias y en vez de hacer fotos pide alguna colaboración con algún artista que me gusta mucho ilustradora y sea historia e ilustración pues también podría ser posible por soñar de este proyecto he hablado en el canal varias veces pero bueno si sois nuevos pues no lo conocéis lo tenía escrito en mi web pero la web murió la borré así que bueno básicamente os estaré poniendo por aquí alguna foto de las que hice como prueba pero bueno es que no tiene nada que ver con lo que tengo en mi mente pensado como empezaste en youtube pues esto es una larga historia a lo mejor daría para un vídeo solo pero bueno a ver resumiendo yo he hecho una investigación de mis canales porque tengo dos uno lo abrí el 20 de octubre de 2008 si os interesa me lo podéis decir y pongo el enlace en la cajita de información de primeras no lo voy a poner porque me da un poco de vergüenzilla sigue ahí los vídeos no se borraba pero bueno es un es un canal que abrí básicamente cuando mi hermano se fue a vivir a méxico y lo hice un poco así como de excusa para grabar vídeos y enseñárselo a él y practicar un poco y demás entonces pues estuvo activo como dos años así nada no sube mucha mucha cosa pero si hay un par de vídeos que he visto hace poco y es en plan jugabas a ser youtuber ya cuando aquí en españa todavía no la cosa no estaba pues sí pero bueno no me veía nadie y después este canal de aquí que es un vídeo que no está disponible porque los primeros vídeos que subí tan horribles de hecho os voy a poner ahora alguna imagen del primer no sé si del primer o del segundo vídeo que subí para que veáis o sea hola soy fotógrafa y subo un vídeo con la imagen desenfocada o sea blanquísimo o sea sobreexpuesta a la imagen horrible hola a todos hoy me he decidido a empezar a grabar vídeos para hacer un canal y bueno este vídeo que os traigo se trata del fotógrafo que tanto he visto y que me apetecía un montón hacer hola a todos mi nombre mi nombre es laura estoy fotógrafa de profesión y me encanta la literatura el cine la música y bueno pues quiero empezar a hacer un canal así un poco de cosas variadas y para soltarme un poco y relajarme voy a empezar con un vídeo sencillo enseñándoos unas cómplitas que he hecho en este mes y bueno Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ha sido muy cortito, espero que os haya gustado, si os ha gustado, dedos para arriba, os dejaré en la cajita de información mis redes sociales para que podáis fisgarme, y nada, muchos besos. Horrible, horrible. Bueno, pues el primer vídeo a este canal lo subí el 9 de mayo de 2015, y yo en realidad empecé haciendo un tag del fotógrafo, y no sé muy bien por qué, porque creo que era como una manera de ampliar la web que yo tenía de fotos y subir vídeos hablando de fotografía, pero justo en ese momento estaba, me empezaba yo a enganchar mucho a canales de libros, de booktube, y pues decidí empezar a grabar vídeos de booktube, y después, bueno, pues fue la cosa siendo un poco una variedad de mis aficiones, básicamente. ¿Notas que algo ha cambiado o está cambiando en ti durante la cuarentena? Pues sí, he tenido unos tiempos muy malos. También creo que he aprendido a no tomarme las cosas tan a pecho, que me pasa mucho, es todo cosa de mi cabeza, y hay veces que doy vueltas a las cosas, a cosas que yo he dicho, a cosas que me han dicho, que a lo mejor no tienen otro contexto, y yo les doy vueltas y las malinterpreto, pues he intentado a relajarme con ese tema, y también creo que me he vuelto un poco más antisocial de lo que ya era. O sea, antisocial en el plan de que empezó la fase 0-1, en la que se podía andar, ahora estamos en la 2, que me podía ir a tomar alguna terraza, pero bueno, también soy de riesgo, entonces no lo estoy haciendo, pero es que no estoy ni yendo a pasear, o sea, yo sigo en la fase menos 1 de ir una vez a la semana a comprar. Esas son mis salidas de casa, pero bueno, y nada, dos veces contadas que he ido a pasear y otra que voy a ir luego, ya está. Pues ese es mi mayor, yo creo que debería empezar ya un poco a moverme hacia el exterior, porque me va a costar salir de mi burbuja, pero bueno. ¿Cuál es la primera peli y el primer libro del que tienes recuerdo? En el último de 10 películas para conocerme, miento, 22 películas para conocerme, os hablaba de que la primera película que fui a ver al cine fue La Bella y la Bestia, pero primera película que yo tengo recuerdo de ver en casa, la tengo muy nublada el recuerdo, pero sí que recuerdo con mucha intensidad y yo creo que fue una de las primeras, no sé exactamente si fue la primera, pero que yo tengo recuerdo y es Dumbo, porque la escena del sueño de Dumbo cuando estaba borracho, o sea, o de las visiones de Dumbo, no sé, a mí esa escena me marcó muchísimo y la recuerdo así con mucha intensidad en mi mente. Y después, libro, sí que tengo dos en mente, uno era una recopilación de cuentos de los hermanos Grimm, que mi madre me leía, y otro es Cangura para todo, de Gloria Fuertes, que en realidad era un libro de mi hermano y yo recuerdo haber cogido ese libro y haberlo pintado y cortado y demás. Bueno, no sé si lo recuerdo o es el recuerdo este que te creas de que te lo cuentan de pequeña, pero bueno, esos son mis recuerdos reales o contados, no lo sé. Explícanos tus tatuajes. Vale, a ver, no sé si voy a hacer plano de ellos porque hay fotos, pondré fotos. Bueno, aquí tengo el reloj de bolsillo y el cuco. Este tatuaje me lo hice por mi padre, porque mi padre colecciona relojes de bolsillo, le encantan, y el cuco es porque en su familia, en el pueblo, les llaman los cucos por el pájaro, porque a mi abuelo le gustaba mucho cantar, y pues eso, por el pájaro, por mi padre, y en el reloj marca mi hora de nacimiento, que son las 12 y 40 de la noche. Pues eso, vale. Después, aquí tenemos a Batman. Batman, por supuesto, está hecho por mi hermano, aparte de porque me gusta el personaje, es un tatuaje que mi hermano se quería hacer hace años, pero decidió que no se iba a tatuar nunca, entonces le pedí prestado la idea y me lo tatué yo. Este de aquí es el rayo de Bowie, es como una constelación, y los puntos de las constelaciones son estrellas negras, por el último disco de Black Star. Vale. Después, aquí tenemos la frase de Doctor Who, que dice, todos somos historias al final. En inglés no lo voy a pronunciar, porque ya sabéis mi pronunciación. Y por último, pero no menos importante, aquí tenemos uno de los símbolos de Arrival, que significa tiempo. Y así estoy con mi friquismo. De momento, esos son los que tengo, quiero hacerme muchos más. Tengo pendiente el más grande, que va a ser a color, que es el que quiero hacer por mi madre, que empezaría por aquí, hacia atrás, una especie de flores silvestres, muy bonitas, pero ese tiene tela. Me lo haré pronto, espero. ¿Lugar en el que fuiste más feliz en tu infancia o adolescencia? Pues, el lugar donde fui más feliz fue en el pueblo, que es donde me crié y pasé mi adolescencia. Y, pues no sé qué decirte, la piscina en verano, el pinar, la huerta de Emiliano, el polideportivo, pues no sé, eso, me crié en un pueblo de mil habitantes y yo en verano me quedaba en el pueblo. O sea, yo no era como los chicos de ciudad que se iban a veranear al pueblo, yo seguía en el pueblo veraneando y en invierno en el pueblo y eso. Y sí, pues fui bastante feliz con sus cosillas, pero bueno, así en general, pues sí. Otro sitio en el que era muy feliz era cuando iba al cine con mi hermano, también. Fue un lugar feliz en mi infancia y en mi adolescencia. Otra pregunta que me hacéis por mi hermano. Bueno, al final voy a tener que pedirle cuando nos veamos alguna vez, pronto, pues le voy a tener que pedir que grabe conmigo un vídeo o algo, ¿no? No va a querer, pero bueno, yo por pedir. Vale, me preguntáis que qué canción me recuerda a mi hermano. También he elegido dos. Una, la primera canción de la banda sonada de Rey León, porque la banda sonada de Rey León la escuchábamos una y mil veces en su coche cuando íbamos de viaje a Valladolid, al cine, a The Compras, lo que sea, y íbamos en el coche, escuchábamos El Rey León y la primera canción, pues es mi hermano. Y después Maniac de Michael Sambrello, de la banda sonada de Flashdance, pues es nuestra canción favorita de los 80 y pues es muy guay. ¿Tus booktubers favoritas que no sean las típicas? Hice un vídeo hace un par de años con mis booktubers, no he cambiado mucho la cosa, porque pues últimamente no, también es por mí, porque no me han puesto a investigar, no estoy investigando muchos canales y estoy viendo canales más de otras temáticas, ¿vale? Pero bueno, básicamente... Hola, soy yo en voz en off otra vez. Nada, solo quería decir que aquí no dije todos los booktubers que me gustan, entonces he decidido hacer un vídeo especial hablando de los booktubers que me gustan y me explayo más y explico mejor por qué me gustan y tal y cual, ¿vale? ¿Os parece? Gracias. Si pudieras por tiempo, dinero, ganas, ¿estudiarías alguna carrera por placer? Pues sí, sí, me gustaría. Tengo algunas. A ver, yo si no hubiese estudiado audiovisuales, habría estudiado psicología. Ahora no tengo tan claro si estudiaría psicología, pero sí que me gustaría mucho alguna vez en la vida. Lo que pasa que, claro, yo pienso más en carreras que a lo mejor sean más teóricas porque por tiempo y demás... A ver, yo querría estudiar cine, ¿vale? Ese sería mi plan si volviese a nacer. Soy tonta, lo sé. Nunca es tarde, ¿vale? Pero bueno, ahora no estoy en ese momento, pero sí. Estudiaría cine y estudiaría dirección de fotografía. Eso lo tengo clarísimo ahora. Otra carrera que me gustaría, cualquiera de letras, filología... Me gustaría mucho. ¿Quién sabe? Nunca es tarde. Pues ahí lo dejo. Y esta engancho con la pregunta anterior. Me dicen, ¿alguna vez pensaste ser directora de fotografía? Creo que serías genial en eso. Muchas gracias. Me encantaría, de verdad. O sea, debería haberme planteado bien a los 18, que es lo que quería hacer. Que no fui desencaminada, en realidad. Pero bueno, ha habido ahí unos años de mi vida de... Stop total. Y es una carrera... Todo lo que sea audiovisual de artes, pero sobre todo audiovisual, es que tienes que estar en constante aprendizaje. Constante. Y quieras o no, hay cosas que son muy caras. Y bueno, pero sí, me encantaría muchísimo. Sería genial. Otra cosa. Tampoco te creas que me veo... Ahora mismo lo pienso y... Es muy complicado, ¿eh? Pero sería maravilloso. Bueno. Libro favorito. ¿Pero por qué me hacéis esto? O sea, libro favorito, no libro favorito. Uno solo. Vale, te voy a decir uno. Mañana voy a grabar el vídeo otra vez y voy a decir otro. Y te voy a decir uno que he cogido de la estantería, así que he dicho este. Samuere in time. En algún lugar del tiempo. Richard Materson. Maravilloso. Viajes en el tiempo. Y por último, que este vídeo se va a hacer eterno. Esto no es una pregunta que me habéis dejado en esto que os he pedido a hacerme preguntas. Es una pregunta que me hizo hace tiempo y zanahoria y... Bueno, la voy a contestar así a grandes rasgos. Me pregunta. ¿Podrías hablar algún día de cómo decides las descartadas? A mí me cuesta la vida misma. Habla de las fotografías descargadas. Porque hace tiempo subí en stories de Instagram fotografías que no había subido al feed en su momento porque las había descartado. Vale. ¿Qué pasa? A ver, que yo hace un año, bueno, no, un poquito más, empecé así a subir un poco con coherencia e intentando contar una historia en el feed de Instagram. Entonces, pues, algunas se quedaron fuera simplemente porque no me coincidían en el momento con el feed. Vale. O sea, hubo una foto que subí en estas de descartadas que me escribisteis un montón en plan... Esta, ¿por qué la has descartado? Sí, mola mucho. Hace poco la he subido a Instagram y no ha tenido una de las que más me gustas ha tenido. Entonces, al final, es que... No sé cómo decirte, o sea, lo de descartar o no. Yo simplemente ahora lo que hago es elegir las fotografías que a mí personalmente más me gustan que no suelen ser las que más gustan a la gente. Y eso lo tengo comprobadísimo. En las últimas que he subido, he subido una que salgo yo como abrazando una nube, lloviendo, que me representa muchísimo en mi vida y en mi personalidad. Y he tenido una aceptación media de 20 y pico o 30 me gustas, que es la media de mis gustamientos de Instagram, no sé cómo se dice, de los me gustas de Instagram. Y he subido una foto el día antes de mi brazo mostrando el tatuaje, que la subí un poco de relleno porque me cuadraba en la estructura y en el color del feed, ¿vale? Y ha tenido 54 me gustas, casi el doble que la otra. Que en realidad la otra me llevó como 3 horas retocarla y la que he subido con el este 5 minutos, ¿vale? Entonces, ¿cómo elijo yo las fotos descargadas? Por pura intuición y puro gustamiento personal. O sea, no os comes la cabeza. Subid lo que más os guste a vosotras. Porque al final es que da igual. O sea, no penséis en lo que os vaya a gustar al resto, porque al final vais a subir fotos que a vosotras no os gustan. A lo mejor al resto sí que les gustan más unas que otras. Pero al final cuando veáis lo que habéis compartido, yo creo que estaréis más orgullosos de lo que vosotros elegís que os guste. Y ya está. Y hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por todas las preguntas. La verdad es que han sido bastante variadas. Y me lo he pasado muy bien contestándolas. Un besito. Adiós.